El Ministerio de Inclusión Económica y Social en su jornada del 26 de noviembre al 2 de diciembre informa. La ministra Cordero participó en el primer conversatorio regional en la Ruta de la Igualdad, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, organizado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF y CEPAL en la sede central de la Comisión Regional de la ONU, ubicado en Santiago de Chile. El MIES desarrolló el Taller de Microplanificación de los Servicios de Inclusión Económica y Social 2019, donde se expusieron los talleres de la Performa para el año siguiente a coordinadores y analistas de las diferentes coordinaciones zonales y direcciones distritales. El ministro subrogante Marco Casco acompañó al presidente Lenín Moreno y a la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, Rocío González, en la entrega de 97 viviendas en la urbanización La Dolorosa en Antonio Ante, en el marco de la misión Casa para Todos. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el MIES promovió a nivel nacional las Jornadas de Discapacidad, Diversidad, Somos Todos, con el objetivo de generar espacios de inclusión y sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos de las personas con discapacidad. La persona con discapacidad requiere ayudas técnicas, requiere servicios, prestaciones para poder construir la autonomía. Reafirmo la necesidad de un cambio, de un cambio cultural en el país para aprender día a día con mayor capacidad a vivir la diversidad. La ministra Cordero participó en la Jornada Inclusiva, Deportiva y Cultural Juntos por la Inclusión, organizado por la Secretaría del Plan Toda Una Vida, en la comunidad de San Francisco de Huarcai, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La integración significa cuidado, significa política, significa recursos sociales para poder asimilar y entender, digamos, la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad. De hecho, un tema fundamental es que, en general, en los servicios de educación, de cuidado, se integre como una línea transversal la temática de discapacidad. Y cuando las personas que son adultas, es esencial trabajar en lo que es la inclusión natural. Inclusión para toda una vida.